Muy feliz de que pudiéramos realizar el desfile de fiestas patria, el desfile oficial en nuestra plaza de armas con algunas delegaciones, agradecer a los bomberos, a los guasos, a las distintas agrupaciones que nos acompañaron después de la pandemia, que recuperar la alegría, recuperar la normalidad es un desafío y es una alegría así que yo contento las autoridades que nos acompañaron, estuvieron en nuestro desfile y decir que bueno, una vez más Chile celebra su independencia y lo expresa a través de todas sus tradiciones así que yo feliz que en San Vicente de Aguatagua hayamos cumplido con esta tan importante actividad que es en el contexto del mes de la patria, con nuestras fondas y ramadas y con toda la gente muy entusiasmada el anhelo de tener, no es cierto, esta celebración era muy grande pero mantuvimos un contexto acotado de tal manera de resguardar, porque aún estamos con el COVID de resguardar la salud especialmente de los niños y niñas de nuestra comuna Muchas gracias y viva Chile, saludos a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video